Este plan prevé la realización en 75 ciudades del país que son fronterizas de condiciones ventajosas para vender en cuotas y no pagar intereses. Y esto es lo que en realidad presentamos hoy y además de poder discutir con el Ministro la posibilidad de una eliminación, de una retención que se efectúa a cuando uno vende con tarjetas de crédito, se efectúa una retención, vamos a pedir que eso se drogue o se postergue. Esto se puede utilizar los 7 días de la semana. En segundo lugar, solo tiene este descuento que es el 14% y el comerciante lo cobra rápido, rápido, es decir, 48, 72 horas. Son 4 las tarjetas que participan de este programa, de los 4 tarjetas que casi que es el universo de la Argentina, porque está Cabal, Visa, Master y American. Claramente lo que pasa en todas las fronteras argentinas es que hay asimetrías que destruyen la actividad productiva. Por eso es que CAME ha decidido avanzar con la Cámara de Tarjetas de Crédito en este plan que recién se describía. La Argentina va a tener que en algún momento tomar decisiones de fondo para resolver esas asimetrías. La presión fiscal en la Argentina es insostenible, por eso nos alegra que el Gobierno Nacional lo esté marcando y lo esté poniendo en foco y que los gobiernos provinciales estén permeables a que hablemos de estas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!